Bravo Fest 2022 con gran diversidad musical. Next estrena sencillo. Lanza el documental Todo se está muriendo. Juan Hernández celebra concierto íntimo por sus 35 años de trayectoria. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su noticiero favorito Repunteando. Yo soy Sharon Yandet y pues les voy a platicar un poco sobre las noticias más relevantes de la escena. La segunda edición del Bravo Fest 2022 presenta una gran diversidad musical que enriquece esta propuesta. Y pues se presentará en su sede el rodeo Texcoco, un gran recinto para cualquier tipo de eventos que tan solo se encuentra a 30 minutos de la Ciudad de México y el cual cuenta con gran variedad de amenidades. En esta ocasión pues estará deleitándonos el tri, el gran silencio, inspector y muchos pero muchos más que van a engalanar el evento. Esta vez el tri encabeza el Bravo Fest 2022 que se llevará a cabo en el rodeo Texcoco en Chimalhuacán. Un evento que se ha ido consolidando con algunas emisiones en donde también la banda intérprete de Todo me sale mal ha sido la cabeza de cartel. Este año la diversidad de géneros se hace presente dándole un giro a este festival en donde habrá un poco de rock, ska, hip hop y por supuesto mucha música para todas las edades. Uno de los exponentes que se presentarán en este escenario serán los regiomontanos El Gran Silencio, quienes no han parado en todos estos años, siendo una banda muy activa y sobre todo muy querida para el público. Además, Big Javi se presenta con su banda de ska, inspector, quienes seguramente harán bailar a toda la banda con sus éxitos que han traspasado fronteras. Además, MC Deigo, Darius, Los Laniels, Comisario Pantera, Salón Victoria, Royal Club, Baby Aventurero, Rastlán, Urz Bajo el Árbol, Sonido La Changa, La Sonora Power Band, The Skelter, La Era Vulgar y Madame Ska son los que conforman este amplio cartel que será un gran motivo de celebración musical que conjunta varios géneros y varias generaciones que convergen en un solo escenario con un gran motivo. La banda de metal mexicano Next está de estreno y ya se encuentra trabajando por fin después de años y años en un material con canciones nuevas. Y bueno, este principio de año lanza en sus redes sociales lo que será el primer sencillo que suena bastante poderoso y bueno, pues muy novedoso con el sello característico de Los Patos del Metal Mexicano. El año comienza con el lanzamiento de una nueva canción, No Soy Normal, que será parte de la nueva producción que ya están cocinando en el estudio y que por fin dejará ver plasmado el trabajo de estos años de Next, a quienes el público les ha pedido que saquen nuevo material, pues la trayectoria de la banda y el sonido actual merecen ser grabados y publicados en material que sirva de vestigio para las nuevas generaciones de metaleros en Latinoamérica. La banda comienza también el año con una agenda con varias presentaciones en diferentes escenarios, compartiendo con bandas de diversos géneros, continuando con esta idea que siempre les ha significado la empatía de otras bandas, la creación de una comunidad de músicos sin importar el género que se interprete en el escenario. El tema es producido por Francisco Alaniz y ya está disponible en todas las plataformas musicales para que la escuchen y puedan escuchar de qué va este nuevo material de la banda. Y en esta ocasión la recomendación va a ser, pues evidentemente, el registra a tu banda, y pues en particular para la campaña de democracia rockera. Y está el sitio www.rip111.com donde pueden registrar a su banda y además está el siguiente teléfono para que les hagan llegar a toda la gente que está ayudándonos ahí en las redes y en el teléfono, pues el nombre de su banda, la info y pues puedan lanzarse a una entrevista, 5513007524. Ahí pueden enviar el nombre de su banda y pues bueno, ¿qué esperan? Pues el documental Todos Está Muriendo aprovecha el tema de la pandemia para dar a conocer pues la situación actual de los músicos frente pues a este confinamiento que se sufrió y que hemos sufrido pues estos últimos años y bueno, pues es un reto de buscar e innovar en esta industria musical. Pues este documental lo van a lanzar en abril y bueno, pues tiene varios testimonios donde grandes, grandes personajes del rock mexicano dan su opinión acerca del manejo de México en esta pandemia y obviamente pues de su vivencia personal y pues en carne propia. El documental Todo Está Muerto del director Rafael Rosales Durán presentará a músicos del rock mexicano con la vivencia de esta pandemia. La opinión acerca del enfrentamiento personal sobre esta situación, rockeros de la talla del Aragán, Lir and Roll, Rod Levario, Next, entre muchísimos más que externarán su opinión desde la visión de los afectados. Annie Rebet menciona que las autoridades no han estado a la altura de las necesidades del arte y cultura. Salvador Moreno de La Castañeda propone que la cultura debería de ser de primera necesidad y que desafortunadamente no ha habido impulso hacia soluciones reales para un gremio que no ha encontrado el apoyo necesario para realizar una labor como la de llevar la música en vivo. Se escuchan voces de diferentes géneros que van desde el rock urbano, metal, rock and roll, bandas consolidadas, bandas independientes, todos bajo la premisa de opinar acerca de las afectaciones que ha dejado la situación sanitaria y cómo la han enfrentado, desde diferentes perspectivas. Además, se presenta también algunas de las ideas que los músicos han tenido para sobrellevar la situación y de alguna forma pensar en nuevas soluciones para la escena. Este 2022, Juan Hernández y su banda de blues seguirá de festejo y de manceles largos por su 35 aniversario, siendo una parte fundamental del rock mexicano y de esta escena. Pues ahora se presentará de forma íntima junto con algunos compañeros de oficio, por así decirlo, en concierto y bueno, pues será un concierto que va a valer muchísimo la pena y bueno, pues tienen que ir checando su agenda para que no se lo pierdan en este febrero 2022. Durante todo el año se realizarán diversos eventos en donde la banda festejará con su público estos 35 años de constancia y de presencia en los escenarios y el próximo 20 de febrero se llevará a cabo un concierto íntimo ideal para los verdaderos seguidores de Juan Hernández y su banda de blues en el Luta de Buena Vista, bajo el sello de JSC Producciones, quien será el encargado de infraestructura y de esta bonita celebración, en donde además se presentarán como invitados especiales Sam Sam, DCMR y Logro Hibre. Un show en el que además de repasar los grandes éxitos que han acompañado Juan Hernández en estos 35 años, también se contará en el escenario con invitados especiales que le darán su toque especial a las canciones que han sido parte de la banda de sonora del rock mexicano, haciéndolas parte del edario musical del público rockero. La venta de boletos ya está en marcha en El Chopo, en el puesto de banda rockera y Corentini, además del depósito bancario que aparece en el cartel oficial, que aquí te dejamos para que tomes datos, asistas y seas parte de este festejo. Bueno, pues en esta ocasión fue rapidísimo este repunteando, son las primeras notas del año, afortunadamente todo positivo y todo con muy buena vibra, esperemos que así siga el resto del año, todos con mucha actitud y con mucho trabajo, y pues es de lo que pedimos nuestra limosna, así que siga, que siga, que siga, que siga todo el año. Y bueno, pues aprovecho para darles nuestras redes sociales, nos encuentran como rock111mx, tanto en Twitter como en Instagram, y rock111 en Facebook, y este, pues riff111, como así, tal cual, riff111.com, la página web, y el rock111.com, para todo lo que, el resto de notas, biografías, efemérides, y todo lo que quieran saber del rock mexicano, ahí, a rock111 y riff111, pues les reitero, para las bandas que quieran venir a entrevista, y este, y productos y servicios para la industria, y obviamente para las bandas, así que chequenlo por ahí, y aprovechando que ya están aquí, por favor, ya se lo chutaron enterito, si son parte ya de, de, de la comunidad de rock mexicano, de, de riff y de rock111, entonces, muchas, muchas gracias, y si no lo son, aprovechan para darle click en suscribirse, se los agradezco muchísimo, ya que nos ayudan a ser mucho más grande esta comunidad, y obviamente, pues, de antemano. ¡Gracias!